La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este desastre no era casualidad, ya que con anterioridad el rey Ayan XII canalizó el poder de las almas para aportar prosperidad a su reino Sus acciones despertaron así a un demonio muy poderoso retenido en el nexo junto a las demás almas La solución la tiene un héroe, que debe eliminar a los demonios más fuertes para que vuelva a la estabilidad De todas formas, en su intento muere, se convierte en espectro y se traslada al nexo Puede que sea una historia muy innovadora, pero el título cuenta pocos detalles, excepto algunos momentos puntuales El nexo es un lugar de encuentro en el que se narra parte de la historia Se otorgan las misiones y existe una tienda para comprar elementos, subir de nivel nuestras armas o repararlas Así como la presencia de una persona que custodia algunos de nuestros utensilios para que no pese demasiado nuestro personaje Para llevar a cabo la mayoría de estas acciones, debemos eliminar demonios para recuperar las almas Y así, comerciar con ellas o cambiarlas por experiencia Este mundo tan misterioso es lo que divide la vida y la muerte Hay dos tipos de modalidades de nuestro cuerpo Una de ellas es puro y la otra el estado alma Cada uno con características diferentes como la capacidad de tener más salud Demon's Soul se trata de un título del género Action RPG Con mucha libertad, el universo del videojuego contiene diferentes mundos Y se convierte en una especie de Elder Scroll en tercera persona Con muchos contenidos secundarios Que tan solo podemos superar con un determinado nivel o tributos Antes de iniciar nuestra aventura, es esencial crear a nuestro héroe El editor es muy completo, aparte de bautizar al personaje Y cambiar algunas características generales como el color del pelo, género o edad También cabe la posibilidad de adentrarnos en cambios más específicos Lo importante es elegir una de las 10 clases disponibles Como por ejemplo, guerrero, cazador o ladrón Es una decisión difícil e importante Ya que determinará nuestras armas, armaduras, magia, defensa, fuerza o resistencia Entre otros muchos aspectos De todas formas, después las equilibraremos y subiremos a nuestro antojo El control y la posición de los botones están muy bien implementados La cruceta sirve para cambiar las armas de cada mano Magia u otros elementos curativos o cóctel molotov Los gatillos traseros se utilizan para las armas que llevamos en cada una de las manos o escudos Siendo cada uno para un ataque simple y el otro para uno fuerte De todas formas, los ataques se pueden combinar Atravesar a un enemigo con nuestra armada por detrás O realizar ataques aturdiendo al demonio con el escudo Defenderse también es muy importante Podemos hacerlo con el escudo o esquimando Nuestra rapidez es fundamental Y eso dependerá de los elementos que llevemos a nuestras espaldas Ya que cuantos más transportamos, más pesados somos Aparte de la barra de energía y de magia También es muy importante la de cansancio Ya que si corremos o utilizamos nuestra espada muy rápido Descenderá y nuestro héroe se cansará Por eso, es importante alejar a Demon's Soul del género Beaten Up Ya que no servirá de nada empezar a utilizar la arma rápidamente para eliminar a los enemigos Más bien habrá que atacar calculando los movimientos Demon's Soul se caracteriza por ser un videojuego no apto para iniciados en el género Ni siquiera para aquellos que tengan bastante experiencia El título está dirigido a aquellos apasionados por los action RPG Ya que la dificultad no es elevada, sino más que elevada A esto hay que añadir que no existen checkpoints ni puntos de guardado Nuestro progreso se soluciona gracias a la apertura de atajos Que nos darán rapidez para volver donde lo dejamos Si mueres empiezas antes del inicio del mundo Perdiendo todas las almas recuperadas y sin objetos que utilizaste De todas formas, podemos volver al charco de sangre donde fallecimos y recuperar las almas De más hay que añadir que los enemigos tienen una inteligencia artificial muy elevada Cada demonio presenta un reto para el jugador, incluso con el más sencillo Demon's Soul se caracteriza por tener un elaborado modo online Que es difícil de experimentar en este tipo de género Si tenemos la consola conectada a internet, accederá directamente a los servidores Se puede jugar con otros usuarios de forma directa o indirecta De forma indirecta, cuando juguemos visualizaremos marcas en el suelo Que son mensajes de los demás jugadores para ayudarnos Cosa que también podemos hacer También existe la posibilidad de dejar un charco de sangre para que otros compañeros Conozcan que haya muerto un guerrero Y activarlo para ver las últimas acciones del jugador a través de un alma En cuanto al modo directo El online mejora si disfrutamos de la aventura con otros 3 usuarios Tenemos la posibilidad de derrotar a otros usuarios O ayudarse para superar un determinado jefe final En ambos casos, recuperaremos nuestro cuerpo Demon's Soul puede que sea un juego maravilloso en cuanto a la jugabilidad Pero técnicamente, aunque los escenarios sean gigantescos y sin apenas cargas Tiene irregularidades Los personajes, enemigos y entornos no están muy bien definidos Y existen algunas ralentizaciones De todas formas, la dirección artística es sublime en todos los sentidos Tanto para la recreación de la época como para la variedad de enemigos Y en algunos casos, por su originalidad Si añadimos a esto una banda sonora y unos efectos de sonido de lujo Solventan algunos de los problemas mencionados La magia de la Edad Media llega a PlayStation 3 con Demon's Soul Un videojuego esperado que llega con retraso a Europa Pero que promete horas y horas de juego Tan solo tenemos dos pegas Su dificultad y en ocasiones su apartado técnico Los demás aspectos sacian aquellas personas que buscan un videojuego action RPG puro ¿Estás dispuesto a salvar Voletaria? ¡Gracias!